hola amigos y amigas del canal de marco reviews mi nombre es edu y hoy os traigo la promoción del Oukitel K6000 pro este teléfono se situaría en el punto intermedio entre el K6000 que ya se lanzó hace muchos meses y el K6000 premium del cual ya hicimos un vídeo con anterioridad y sabemos todo lo que en teoría va a traer y va a montar este teléfono deciros que a nivel estético ambos tres y en el particular este están construidos en metal por completo a excepción de las bandas inferior y superior que son de plástico por el tema de las antenitas y la frecuencia de señal este teléfono en cuanto al diseño como bien ya digo es igual al K6000 premium pero no al K6000 normal ya que sí que van a incorporar ambos dos un sensor de huellas que tan de moda y tan a la vanguardia se encuentra en cualquier modelo de cualquier tipo de gama ya no solamente en las gamas altas en las gamas bajas y gamas medias se encuentran también este tipo de sensores continuamos con la ficha técnica de este Oukitel K6000 pro este Oukitel K6000 pro va a venir con un panel de 5.5 pulgadas en resolución full hd 1080 x 1920 como procesador vamos a contar con el archi conocido octa core 6753 de 8 núcleos a 1.3 gigahercios con 3 gigabytes de memoria ram en cuanto al almacenamiento tendremos 32 gigabytes lo cual no está nada mal teniendo en cuenta la gama de precios en la que se mueve y será expandible vía micro sd continuamos hablando un poquito de las especificaciones que va a traer en cuanto al sistema operativo y demás este Oukitel K6000 pro va a venir de serie con android 6.0 el cual ya está bastante bien 5.1 lollipop ya se nos queda un poco antiguillo deciros que otras marcas ya han sacado terminales con android 6.0 venidas de china y el resultado no es muy óptimo que digamos tengo bastantes esperanzas en Oukitel en ese sentido continuamos hablando un poquito de las conectividades ya que este Oukitel viene bastante bien conectado tendríamos las bandas 3G y 4G como es lo más común incluyendo la famosa banda 900 para el 3G y la banda 800 para el 4G ya que estas dos bandas son de bastante reclamo y demanda también contará con gps a gps y clonass bluetooth 4.0 radio fm que algunos teléfonos de gama alta se la han olvidado no sabría deciros por qué y lo que no vamos a contar es con el nfc pero si traerá esta tecnología similar al nfc que han instaurado los chinos pero creo que no te permite pagar y ese tipo de cosas solamente la transmisión de archivos seguimos hablando de este Oukitel K6000 pro y ahora nos centramos en el apartado fotográfico para la cámara trasera va a incorporar un sensor cemos de 13 megapíxeles firmado por omnivision con un focal de apertura y recogida de luz 2.0 además de un doble flash dual led para la cámara selfie incorporará 5 megapíxeles deciros a nivel personal que este teléfono probablemente de día pinte bastante bien y haga unas fotos más que decentes con un buen rango y demás pero a medida que vaya cayendo la luz y que se haga la oscuridad probablemente empiece a meter ruido y haya que tirar de hdr y mucho de flash para sacar fotos medianamente decencias ya que debido a su precio normalmente la cámara suele palmar en este tipo de dispositivos como pequeña valoración deciros que este 6753 va a ser muy eficiente y muy efectivo en tareas básicas del día a día como puede ser contestar el correo electrónico leer whatsapps y redes sociales o juegos casuales tipo class royal class of clans stack o sea juegos en donde en el momento en el que nosotros exprimamos el microprocesador para juegos de más potencia como asfal 8 el nova modern combat o gta san andreas la caída de friends puede ser más que evidente y latente no quiero decir por ello que sea un mal terminal pero si eres un jugón y un gamer este terminal probablemente no sea para ti pues ya para cerrar hablar un poquito de esta tienda de aliexpress que nos cede el terminal para review ellos son shenzhen rtdc technology company ltd una tienda que al parecer tiene seis años de antigüedad y un buen rating pero deciros nuevamente que es nuestra primera colaboración con ellos por tanto no sabríamos decir si son muy buena tienda una tienda que falla en los envíos y pedidos y demás por tanto preguntas que hagáis en el vídeo no podremos responder porque nuestra primera colaboración con ellos además de todo esto nos ceden un cupón exclusivo para los amigos del canal de marcos reviews de 5 dólares lo cual está bastante bien ya que el terminal tiene un precio en su tienda de 161 euros a restar los cinco euros del cupón que nos deben exclusivamente mandaros un saludo a todos y deciros que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego amigos y amigas del canal de marco review chao chao